Muy buenas tardes, buenas tardes, desde Dios les habla su amigo, su pastor, Padre Manuel, quisiera elevar a Dios una oración para conjurar, para atar y amordazar al virus, a ese virus que está causando tanto miedo al coronavirus, para atarlo y amordazarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Tú eres nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Señor, ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a los científicos que están buscando un remedio, fortalece y cubre con Tu sangre preciosa a todo nuestro sistema inmunológico, sella y protege nuestro sistema respiratorio, dales paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, que Tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tú dices en el hermoso Salmo 91 que no tengamos miedo ni a la peste, ni a la plaga, ni a la enfermedad. Señor, permite Señor que a donde llegue este video, esta oración, permite que las personas que lo escuchen y lo difundan, queden sellados, selladas de cualquier virus maligno por Tu preciosa sangre. Amén. Y en estos momentos, sello las puertas, sello las ventanas de cada uno de sus hogares. También bendigo el aire que ustedes respiran, para que sea un aire lleno de Espíritu Santo. Ánimo, el Señor está con nosotros, y si Dios contra nosotros, y si Dios con nosotros, quien contra nosotros, recuerden, recuerden, Dios está con nosotros, todos los días, y a cada momento, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.